¿Qué es la teleología? Luego, teleología, otra vez la palabra logía, es la ciencia del fin, o de la meta, o de la meta. Ustedes saben que Jasper se escribió un libro justamente que quiere ser la primera teleología filosófica, un libro de oro que no ha envejecido, origen y meta de la historia, Ursprung und Ziel der Geschichte. Es un libro famoso y que hay que releer otra vez porque es una antropología sin pretensiones de serlo. ¿Qué quiere decir teleología? Ya lo he dicho, la palabra en sí, otra vez retengamos la palabra, es la ciencia del fin. O sea que los fines de las cosas son de tal categoría que constituyen un saber. Como hay ciencia de la tierra, geología. Y hay ciencia de Dios, teología. Hay ciencia de los fines, teleología. Esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque si se mira hacia el fin, los medios se ponen en su sitio. Cuando no se mira hacia el fin, los medios se hacen fines y se pierden de vista. Claro. Si el fin que tenía el hombre era ser señor de la tierra y ahora le dicen que no hay tal señorío, el suicidio es la solución. Ahora se dicen, no, es que ser señor de la tierra no es más que un momento, tú eres señor de una cosa que usted mucho más... Así ya, es diferente. Ya cambia todo. Hacer de los medios un fin es muy común, pero uno se pierde. Si tú haces de un medio, como puede ser el dinero, haces el fin de tu vida y no logras hacer dinero, habrás de despedirte. Ahora usted dice, no, no, yo tengo un fin que va por encima del dinero. Más allá del dinero, lo tenga o no, yo quiero lograr esa meta. Eso sí, el fin es el fin y los medios son los medios. Teleología, pues, de la ciencia de los fines, que, como decía Aristóteles, fíjense que vamos lejos, Aristóteles decía que el fin es muy importante porque es lo primero que se proyecta y lo último que se logra. Los que sepan filosofía aristotélica o escolástica sabrán que Aristóteles dice que hay cuatro causas fundamentales, ¿no? La causa material, la causa formal, la causa final es la última. Y esta causa final, decía Aristóteles, y santo Tomás de Aquino le dio todas las vueltas y las maravillas que quiso, esta causa final es la que tiñe de color desde el principio al fin de las cosas. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que el hecho de ser inteligente en el hombre significa sencillamente que puede proyectar causas finales. Los animales no tienen causas finales, tienen causas inmediatas, no finales. El hombre es capaz, es capaz, por un fin, de abandonar un medio que, de forma inmediata, le atrae más que el fin. Si a un animal hambriento le pones comida delante, no se resistirá, comerá. El hombre es el único animal que, muriéndose de hambre, le pones un buen bocado delante, es capaz de decir, como estoy haciendo una cura de adelgazamiento, no lo toco, no lo tocará. El fin se ha comido un medio. Típico del hombre. Esto ya lo vi a Aristóteles, lo hacemos cada día, pero lo que pasa es que no lo pensamos. No pensamos en la teología, ya verán lo que sale de la teleología antropológica. Así que el fin es importante porque si hay un fin, claro, si no hay fin, naturalmente, si yo no tengo ningún otro proyecto, me muero de hambre, me pones pan, lo devoro, claro, naturalmente. Ahora, si yo tengo un fin propuesto, soy capaz de aguantar, como los anacoretas, días y días sin comer, aunque el hambre me devora, pero no como, tengo otro fin. Lo mismo pasa con el dinero, con la amistad, etcétera, etcétera. Vean ustedes lo que esto significa. Entonces significa que el fin que todavía no has logrado, tú quieres adelgazar, pero sigues gordo. El fin que todavía no has logrado, influye tanto que va comiéndose los medios que están más cercanos que el fin. Tú no has logrado estar delgado todavía, sigues gordo, pero aunque no has logrado estar delgado, que es la meta que pretendes, los fines que hay entre medio, te los comes, no tienen importancia, aunque sea el hambre, aunque no duermas de pura hambre que tengas, no lo vas a tocar la comida, porque el fin tiñe todos los medios. Es lo primero que se quiere, el fin, noten bien, ¿eh? Ven cómo va contra el tiempo ahora. Es lo primero que se quiere y lo último que se logra. Tú contratas un arquitecto para que te haga una casa. ¿Qué es lo que pretendes? Hombre, habitar en ella. Pues será lo último que vas a lograr. El fin es lo primero que se pretende. Yo quiero tener una casa. Para esto compro el solar, contrato del arquitecto, compro los materiales, me logro el permiso del ayuntamiento, etc. Todo lo que quieras. Y pasas dos o tres años de malestar porque te habían dicho que serían cuatrocientas mil, siempre son ochocientas mil. Te habían dicho que el chalet estaría en dos años, son cuatro años. Todo lo aguantas con tal de habitar en la casa. Es lo primero que quieres. Quiero habitar en una casa. Y lo último que logras. Luego, el fin tiñe todos los pasos hasta que se logra. Tú quieres una cosa y pones en marcha todo un motor para lograrla. Y al final la logras. Al final. Es la causa final. Bueno, pues esta causa final, que es la última, que se logra, debemos tener siempre presente que para esta causa final, para este logro último, se hace todo el presente. Lo cual quiere decir que entonces, si hay cosas que tienen una causa final y tú no la sabes, nunca viendo el esfuerzo presente puedes saber para qué se hace. Pero esto es fundamental. Porque eso es el fundamento de por qué llamamos tontos a los que no entendemos. Que vean ustedes un chico recogiendo ladrillos por la calle. Está loco. Si tú supieras que los está robando porque se hace una casa en... Ya te lo explicas. Luego, no se puede juzgar una acción hasta que está terminada, sobre todo cuando es antropológica. Esto es de Heidegger, que también lo veremos. Una acción hasta que está terminada, no sabes qué sentido tiene. Tú veras un señor que está desembolsando, pues, 20.000 pesetas diarias, pagándole eso al bañero. Y tú dices, está loco, ¿por qué paga 20.000 pesetas? Hombre, porque le están construyendo un chalet que al final le costará 40 millones. 40. ¿Y por qué quiere saber 40 millones? ¿Por qué quiere vivir en un chalet? Pues tú no sabes qué es lo que pretende. Dice, este hombre está loco. Bueno, ¿y la aventura humana? La aventura humana, si la seguimos, decimos, el paleolítico dedicó un millón ochocientos mil años a cazar, digerir, dormir y procrear. Esto es rebuznar, si paras aquí, ¿sí? Y el hombre del siglo XX es un imbécil perdido. Porque eso es que piensa, despienza, dice, desdice, proyecta, maldice. Es idiota. Sí, si la cortas así y haces de él un fin, dice, el hombre del siglo XX, el hombre del siglo XX. No tiene sentido. Nos preguntamos todos, ¿pero a qué viene tanto sufrimiento humano? ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo de una vez? ¿Y por qué nos oprimen de esta manera? ¿Y por qué nos maltratan de esta manera? ¿Y por qué en el Golfo hay tanto bombardeo? Somos idiotas, idiotas. Y encima si nos cogen de la palabra peor, jamás en la historia humana se habló tanto de paz. Y jamás la paz fue tan vulnerada como hoy. Los perdidos. Es como el niño de la clase. Mienten, mienten, mentimos. Pero en cambio, si le sigues el rastro al hombre, si empiezas a ir por la arena, por donde ha pasado, empiezas a ver y dices, por aquí pasó, torció a la derecha, la izquierda. Si le puedes ir al rastro, una serie de años o de tiempos, este hombre, aunque torció por aquí y luego por allá, se dirigía allí. Ahora ya vas viendo cosas. La historia, por un lado, o sea, las huellas que el hombre, a lo largo de dos millones de años, ha dejado en la arena, nos orientan en el sentido que él mismo a lo mejor no sabía en el momento en que pasaba por allí. Nos orientan hacia su destino. No, derros. Meto por un lado.